Pasado, iba a Calandria, pasó la pelota, quedó en el área, lo perdió el Adino, llegará y balea el arco, goool, la raya ahí adentro, goool, de Gimnasia de Jujuy, 24 minutos de este segundo tiempo, se reclama posiciona de la entrada de la raya que la arrozó, desviando la pelota, el Lobo le está ganando a Newell's por 1-0. El festejo enloquecido de los hombres de gimnasia, vamos a ver la posición de Arraya, aquí lo tenía Adino, ahí sale el remate, al límite, al límite con la salida del último defensor, de Schiavi mete la zurda para terminar de complicar la existencia de Perata y define, y ahora Gimnasia tiene que encontrar el todo. La tocaba Salcedo al arco, goool, 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 de Newell's, ya aparece Salcedo en su retorno, empatando el partido, 30 minutos, quedan 15 minutos dramáticos, el Rosario ahora, Newell's 1, Gimnasia de Jujuy 1. PORQUE NO ESO. EL TOQUE Y LA DEFINICIóN. PERFECTO. SE HABÍA QUEDADO ATRÁS DE LA BARRERA. NO HAÍA MUCHO PARA VER.